Senderos de Pichincha presentan Remojando el bizcocho Sumérgete en una deliciosa mezcla de historia, cultura, vivencias e información ¡Bienvenidos! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este espacio Remojando el bizcocho que busca presentar a nuestro Cantón Cayambe con todas las actividades turísticas e información que se realiza desde el gobierno municipal del Cantón Cayambe Hoy martes 23 de enero nos conectamos en vivo y en directo y expresamos un cordial saludo a nombre de nuestro alcalde el doctor Alberto Mazapanta Quienes quieren conocer Cayambe pues venga porque la primera noticia que tenemos es la habilitación del nevado Cayambe Así que todos pilas para poder disfrutar de este emblemático paisaje natural y también este emblemático nevado que tenemos acá Pero aparte si usted quiere conocer un lugar especial al que pueda visitar con toda la familia y amigos pues les presentamos a continuación a Gregoria Cerveza Artesanal en nuestro espacio A Tiempo de Olla A Tiempo de Olla porque en barriga llena corazón contento ¿Sabías que en Cayambe puedes disfrutar de una deliciosa cerveza artesanal? El día de hoy nos encontramos en Gregoria Beer Garden un lugar turístico aquí en nuestro Cantón Así es amigos nos encontramos ya con Brian quien es el propietario de Gregoria y nos va a explicar un poquito más sobre este emprendimiento Brian cuando inició este emprendimiento cuando fue la idea y por qué se llama Gregoria Muchas gracias por la visita bienvenido a Gregoria Beer Garden Bueno este proyecto nació esta idea básicamente hace unos 6 años Tuve la oportunidad de estudiar lo que es la ingeniería en alimentos Y hace 2 años aproximadamente estamos ya como Gregoria Cerveza Artesanal Bueno no, lo que nos motivó prácticamente fue el poder generar empleo de una manera directa Y poder no contribuir con el desarrollo económico aquí en el Cantón Cayam Es así que nace esta idea de Gregoria Cerveza Artesanal Actualmente estamos produciendo 600 litros de cerveza mensual Entonces ha sido una acogida muy interesante A los cayambeños les gusta Y bueno no, Gregoria nace el nombre Como se decir a un bello ángel que está en el cielo Que es mi abuelita que justamente lleva el nombre de aquí de Gregoria Cerveza Artesanal Brian, ¿cuál es el proceso o cómo se inicia este proceso de la creación de la cerveza artesanal? Ya, el proceso inicia prácticamente desde la recepción de la materia prima Contamos con materia prima importada dependiendo del estilo de cerveza Luego posteriormente pasa por el proceso de maceración Donde se cree todo el azúcar que aporta lo que es la malta, la cebada Y posteriormente pasa por un proceso de cocción Es de ahí donde se le hierve, se podría decir altas temperaturas a la cerveza Justamente para garantizar la inocuidad de esta Posteriormente pasa por un proceso de enfriado Donde desciende la temperatura de 90 grados centígrados a 20 grados centígrados Para pasar al proceso de fermentación Ahí dependiendo del estilo de cerveza pasa de 7 a 10 días de fermentación Es de ahí donde la levadura hace su trabajo No transforma todos los azúcares fermentables en alcohol Y luego pasa al proceso de maduración Donde se logra todo el proceso de clarificado El sabor, el color de una cerveza Entonces es una pequeña explicación del proceso de lo que es la elaboración de cerveza ¿Qué tipos de cervezas podemos encontrar aquí en Gregorio? Ya, actualmente nos manejamos con 5 tipos de cerveza Una cerveza negra que es una cerveza stout Un estilo stout que tiene toques de chocolate y café Una cerveza de origen belga, una cerveza roja Que tiene toques amaderados Una cerveza, una golden Una pilsen que es una cerveza clásica Que tiene toques frutales, toques cítricos Y tenemos nuestras cervezas frutales En este caso tenemos una cerveza rubia Con toques de maracuyá y miel Y una cerveza que tiene adición de frutos rojos Que tiene lo que es arándano, fresa y mora Y adicional de eso también disponemos de lo que es de una variedad de vinos Tenemos un vino de mora, mortiño y de arándano Entonces hemos decidido conjugar Tanto lo que es la parte de bebidas fermentables Como es la cerveza y el vino Además de la cerveza artesanal También sabemos que tiene un servicio de restaurante ¿Qué platos nomás podemos encontrar en Gregorio? Bueno, sí, hemos hecho un esfuerzo grande No por brindar no solo un ambiente para amigos Sino un ambiente también familiar Es así que hemos decidido implementar una carta En donde nuestra especialidad son los cortes de carne Las parilladas También tenemos lo que es un poco de comida rápida Lo que es costillas Lo que es alitas, hamburguesas Entonces hemos decidido conjugar tanto lo que es las carnes Y un poco de comida rápida Justamente para hacer un ambiente más familiar Más acogedor A continuación Brian nos va a explicar un poquito más Sobre cuál es el proceso O qué tan difícil es la creación de esta cerveza artesanal Bueno, nosotros como emprendedores Al inicio lo más difícil fue justamente La estandarización del producto Hemos llevado mucho tiempo Con colaboración de ingenieros químicos Justamente docentes de la universidad En donde nos han ayudado a estandarizar el producto Y justamente para garantizar la inacuidad de una cerveza En este caso de Gregoria Cerveza Artesanal Son aproximadamente 600 litros que se venden al mes de cerveza artesanal ¿Cuál es el canal de distribución que manejan aquí? Actualmente nuestro principal canal de distribución es justamente aquí Nuestro Bird Garden Y también tenemos la oportunidad de distribuir a otro restaurante Estamos recientemente distribuyendo a Tierras Altas Que es un restaurante de fermentación aquí en Pedro Moncayo Y de igual forma en otro lado Hemos tenido la oportunidad también de que nuestra cerveza esté en Quito Entonces ha sido una acogida muy satisfactoria aquí como nosotros Como emprendedores como Gregoria Cerveza Artesanal ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que están a punto de emprender O que tienen la idea de un emprendimiento Para que no decaigan, no desmayen Y sigan y avancen para que puedan lograr sus objetivos? Mi consejo sería no como emprendedores Creerse en uno mismo Dar el primer paso Como sé decir siempre no Nunca desistir de los sueños Persistir, resistir Y que los sueños se cumplen Si nosotros le metemos disciplina Le metemos conocimiento, experiencia Y sobre todo amor Como sé decir Nos gusta lo que nosotros desemos Ya saben amigos Gregoria les espera Está ubicado en el barrio San Ruperto aquí en Cayambe Hola mi nombre es Brian Bienvenidos a Gregoria Bird Garden Un lugar para toda la familia Nuestro horario de atención son Miércoles y jueves de 4 de la tarde A 10 de la noche Viernes y sábado De 4 de la tarde a 1 de la mañana Domingo de 2 de la tarde A 6 de la tarde Así que te esperamos No vayas a otra ciudad Aquí en Gregoria te esperamos Definitivamente Cayambe es un lugar De emprendedores valientes Como es el caso de Gregoria Invitamos a todos los cayambeños y cayambeñas A disfrutar de este mágico lugar Excelente lugar para disfrutar con toda la familia Recuerde que están ubicados en la calle Puerto Vaquerizo Moreno y Sangay Justo en nuestro cantón Cayambe Y también puede encontrarlo en sus redes sociales Como Gregoria Este espacio nos permite también tener Un espacio acogedor Fabrican su propia cerveza artesanal Y como no ser un referente también De aquellos emprendimientos Que se desarrollan desde nuestro cantón Cayambe Ahora queremos pasar a otro tema Porque la alcaldía del cantón Cayambe Con el doctor Alberto Mazapanta Realizan varias gestiones Que permiten el desarrollo de nuestro cantón A continuación nuestro espacio De obra en obra De obra en obra En temas de seguridad les comentamos Que el COE cantonal en Cayambe Se reunió el 15 de enero Para realizar un análisis previo Sobre la situación actual de nuestro cantón Ahí participó el doctor Alberto Mazapanta Junto a los señores concejales Varias instituciones también Que conforman el servicio público Como Educación, Policía Nacional Comisaría Nacional Y Comisaría Municipal Entre otros organismos En esto se dictó varias resoluciones Que permiten en esta ocasión Ampliar los horarios En los servicios de atención En mercados municipales Así como otras resoluciones Que a continuación vamos a ver Este lunes sesionó el COE cantonal Para realizar un análisis Y evaluación de las medidas tomadas Tras el decreto de emergencia 110 y 111 Luego de revisar los informes De las mesas de trabajo Se resolvió mantener todas las medidas Y trabajar en conjunto Con los entes de seguridad estatales En lo local Se modificó el horario de atención De los centros de expendio municipales Que será desde las 7 de la mañana Hasta las 18 horas 30 6 y 30 de la tarde Además del gobierno municipal Del Cantón Cayambe Junto al doctor Alberto Mazapante En calidad de alcalde Realizaron varias acciones Que nos permiten tener Controles o operativos De inteligencia y seguridad En coordinación Con el ejército ecuatoriano La Policía Nacional Y Policía Municipal Estos operativos se realizan En varios espacios Del Cantón Cayambe Y nos permiten garantizar seguridad Gracias a Dios Lo tenemos al doctor Alberto Mazapanta Un hombre de principios Nos dio la palabra Que nos iba a dar seguridad Y aquí está la seguridad Que más seguridad La que estamos viendo Gracias A todos los del municipio Muchas gracias Gracias a Dios La verdad es que El presidente Eduardo Miembro de las Fuerzas Armadas Del Ecuador Nosotros como Fuerzas Armadas Del Ecuador Nos encontramos realizando Operaciones militares En control de armas Municiones Explosivos Y accesorios Y explosivos Que se encuentran En este sector de Cayambe En el fin de contribuir A la seguridad ciudadana Y con el bienestar De nuestro país Nosotros como Fuerzas Armadas Nos encontramos realizando Estas operaciones Bajo el derecho internacional Humanitario Y respetando Todos los derechos humanos De acuerdo Al artículo número 4 Del decreto Ejecutivo De 111 Donde se declaran Estos grupos Ilegales Identificados En el mismo decreto Esa es En cuanto a nuestra misión Fundamental Como Fuerzas Armadas Y garantizamos Que aquí en Cayambe Vamos a realizar Estas operaciones En conjunto Con la Policía Nacional Buenas tardes Autoridades Público presente Y medios de comunicación Les digo un cordial saludo Les habla Teniente de Policía Oscar Mantilla Perteneciente Al distrito de Policía Cayambe Pedrano Cayo De igual manera Recordamos Nuestro compromiso De servicio a la ciudadanía Realizando Los diferentes operativos Y actividades policiales Que se vienen desarrollando A fin de lograr Y generar Esa presencia De percepción De seguridad De la ciudadanía Bueno en este momento Nos encontramos Con la grata visita Del ejército ecuatoriano Para trabajar Conjuntamente Con la Policía Nacional El municipio Para potenciar La seguridad En estos momentos De emergencia Que vive A nivel nacional Esta decisión Ha sido tomada Políticamente En coordinación Con las máximas autoridades Tanto del ejército Y la Policía Nacional Que en coordinación Con los señores Concejales y concejalas En este momento Arranca ya Los operativos En el Cantón Cayambe Suerte Para el Cantón Cayambe Y en temas de seguridad También queremos reconocer Y agradecer A quienes se van sumando Con varias iniciativas Una de esas Fue justamente Con el Barrio Sur Que queremos presentar Gracias a una de las moradoras Que se permite organizar Con sus vecinos Para aportar en seguridad Sabe que Nació una iniciativa Cuando yo vi En el Facebook Que estaba posteando Que necesitaban Los señores militares De la alimentación Entonces Nosotros como somos Del Barrio Sur Oeste Entonces tenemos Un chat En el cual Estamos como Doscientas personas En ese chat Y yo les Avisé a mis vecinos Cómo podemos colaborar Entonces Los vecinos Siempre son muy buenos Para Cualquier tipo De colaboración Especialmente Con la Policía Nacional Hemos trabajado En ese sistema Cuando es Algún Refrigerio Nosotros siempre Estamos Pendientes Para poder Colaborar En ese sentido Entonces Coordinamos De esa forma Y así lo hemos hecho Ya pasó El primer grupo Y nos fue Muy bien Gracias a Dios Porque es importante Nelly Para usted Aportar en estos temas Y organizarse Con la comunidad Es decir No hay un interés No hay nada más Que aportar Con la seguridad Y también garantizar Que los servidores En este caso Militares Acuden a Cayambe Pero también puedan Servirse algo Sí Sabe que nosotros Nos gusta ser Personas solidarias Y como seres humanos Si podemos ayudar En algo Qué bueno Qué bueno Creo que es una Satisfacción personal Creo que no sólo mía Sino de muchas personas Que cuando alguna persona Necesita Nosotros podamos colaborar En este caso Nosotros debemos Ser recíprocos En vista de que Nos encontramos En un estado De emergencia Y también vemos La labor Tanto militar Como de los señores Policías También le puedo decir De los señores De la seguridad Ciudadana Como son Los señores Policías municipales Entonces Detrás de ellos Son seres humanos Y tienen sus familias Y tienen Responsabilidades Muy grandes Entonces Nosotros Sí Somos Muy humanos Creo que en mi barrio Muy conscientes Sobre todo Que ellos también Representan a familias Que tienen su esposa Sus hijos Y que en un momento dado Están en las calles Cumpliendo su trabajo Sí Pero que también Podemos aportar Sí O sea Tratemos de apoyar De colaborar En algo Por lo menos En algo Porque el trabajo Que los señores Están brindándonos Es muy importante Para el bienestar Integral De cada uno De nosotros Y invitarles A que colaboren Participen Apoyen esta idea De colaborar De colaborar Solidarizarnos Con los señores En este momento Porque no es siempre Que nos están molestando Sino en este momento Ellos necesitan De nosotros Entonces tratemos De ser un poco Recíprocos con ellos Agradecer De esa forma Entonces Invitarles a que Contribuyan Apoyen esa idea Busquen la La forma De cómo ayudar En mi caso Yo me estoy Dirigiendo A los señores De seguridad Ciudadana Entonces Por medio De ellos Podemos coordinar Y hacer Llegar Las cosas Que nosotros Deseamos Entonces Les invito A que participen Y a que Topen el lado Humano De cada uno De nosotros ¿Y el mensaje Final para la gente ¿Cuál sería? El mensaje Final Creo que Deberíamos Ser Muy humanos Si Ser Recíprocos Empáticos Entonces Tener esa buena Voluntad Esa buena Predisposición Dicen que manos Que dan Reciben Entonces Eso Que seamos Solidarios Con estas personas Que hoy nos necesitan Y en otra información El gobierno municipal Del Cantón Cayambe Entregó la obra A la parroquia De Cusubamba Como es la construcción Del centro de salud Tipo A Para nosotros Siempre va a ser Importante Entre uno De los proyectos Prioritarios El tema De salud Cuando llegamos A la administración Revisamos Qué procesos Están en camino Y dentro De eso Se encontraba La construcción Del consultorio Aquí en Cusubamba Y de forma inmediata Nos coordinamos Con las autoridades De salud Y dijimos Vamos A iniciar Esa obra Iniciamos Y ahora ya está Culminada Con la obra Con este proyecto Tan importante Para un tema Tan delicado Y tan aclamado Por la ciudadanía Por otra parte Decirle que Este no es el único Compromiso De esta administración Y no solamente Con presupuesto Del Cantón Cayambe Aquí está el doctor William Apenas ya subimos La administración Encontramos Un hospital Un distrito De salud Donde realmente Teníamos que intervenir De forma inmediata Y hemos apoyado En todo lo que tenga Que apoyar Entregando propiedades Y así como también La maquinaria Que corresponde Para potenciar Estos espacios Antes de ayer El día de ayer Tuve reuniones Ya con los ministros En la cual hemos manifestado De forma clara Que Cayambe En el tema De salud Está sumamente Quedado Imagínense Para 120 mil Familias Que no sobrepasan Las 40 camas Como bien nos han dicho Los médicos Cuando una persona Apenas se corta el dedo No hay un especialista Para que pueda atender Y tiene que viajar A la ciudad de Quito En tal sentido En este año Nos hemos apuntado Fuertemente Con presupuesto propio Y a la vez También con incidencias Políticas Fuertes A nivel del Ministerio de Salud Por eso Decirles a ustedes Como médicos En esta ocasión Estamos totalmente Comprometidos De esta administración Con los señores Concejales Para el tema De salud Potenciar En el año 2024 Antes de que Culmine la administración Del Estado Central Nos reunimos Con las máximas Autoridades En la ciudad de Quito Y nos habían manifestado En qué estado De trámite Se encontraba Y también Este espacio Que está En el Anteriormente Se llamaba El INFA Ahora el MIES Que está ahí Abandonado Y botado Ya ingresamos Todas las documentaciones Para que ese espacio Nos entreguen A la municipalidad Y ya vamos a tener En Cayambe Una reunión de trabajo Con las autoridades Nacionales Para una vez Que nosotros Ya nos entregue Vamos como dato Entregar Lo que es A las organizaciones A las instituciones De salud Eso ayer Se ha comprometido También La viceministra Del Ministerio De Inclusión Económica Y Social Que es algo importante Para el Cantón Cayambe En tal sentido Quiero felicitar A todas las autoridades Que están al frente De la salud Gracias a ustedes Gracias a la petición La lucha La junta parroquial A todos Hemos logrado Que este proyecto Se ejecute Yo sé que no es Un proyecto grande Como decía el presidente De la junta parroquial Debía ser un poco Más amplio Pero sin embargo Nunca es tarde Para ir culminando De acuerdo a los recursos Disponibles Y ejecutando Y potenciando El tema de salud A nivel de cada una De las parroquias Porque no solamente Queremos trabajar En Cusobama Sino a nivel Del Cantón Cayambe Y en ese sentido Pues convocaremos ya A una mesa de trabajo Con las autoridades Nacionales Para ya Dar los pasos De continuidad Porque ya se ha venido Trabagando Con los nuevos ministros Nuevas autoridades Nacionales Que están Totalmente Comprometidos En la forma Como hemos dialogado Y hemos llegado A esos acuerdos Con eso quiero agradecer Nuevamente Y felicitaciones A quienes pusieron La mano También a todos Los barrios De Cusobama A la Junta Parroquial Muchísimas gracias Una buena tarde Dios le pague Como representante De esta zona De esta provincia rural De poder estar aquí Haciendo la inauguración En compañía De todos ustedes De esta área De odontología Es muy importante El trabajo Entre todos Como minga Como amigos Porque esa es la manera De generar salud La salud No es solo El manejo De la enfermedad Sino la mejor En los espacios Estar contentos Llevarnos bien Trabajar juntos Y este aporte Del señor alcalde Por parte De la alcaldía Los compañeros Que han trabajado Dar este apoyo Al ministerio De salud Nos permite Seguir Trabajando juntos Nos permite Que nuestras compañeras Profesionales De la salud Estén contentas Al ver un nuevo Al ver un nuevo Espacio de trabajo Amplio Luminoso Donde los pacientes Van a sentirse Atendidos Con atenciones Oportunas Con calidad Y calidez Repito nuevamente Muchas gracias En nombre también Del señor Ministro de salud Que sabe De la inauguración De esta obra Muchas gracias Señor alcalde Hasta aquí amigos Les acompañamos En este espacio Gracias por visitar Cada una de nuestras Plataformas Estamos en Facebook Como Gatip Municipio Cayambe Y también visita Nuestra página www.municipiocayambe.gov.es Muchísimas gracias Estaremos en una próxima Oportunidad Y recuerda Que esto es Remojando el bizcocho Hasta una próxima oportunidad Alcaldía de Cayambe Unidos renacemos